Y bueno, ahora sí, ya, después de esta sabrosa musiquita, con nuestro invitado aquí en la mesa, con esta sopita de letras calientita, que no es choro, Gilberto Pérez, ¿cómo estás? Comunicólogo, politólogo y devorador de libros, a más no poder. ¿Cómo estás, Gil? Pues sí, disfrutándolos, por cierto, por siempre los libros. ¡Qué padre, ¿no? Muy bien, afortunadamente. Y lo fíjate que con estos climas fríos de lluvia, pues imagínate, tienes un buen sillón, una mesita a un lado con tu café, o con un whisky. O con un tecito. Con un vinito tinto. Con lo que, tu bebida de preferencia. Y un buen libro, y a ver, ¿quién me levanta de ahí? No me levanto ni a cazar pokémones. Claro, teníamos que mencionar este suceso que traía toda la banda en una semana. Oye, paréntesis, pero ni siquiera lo han presentado, así como presentas a las quinceañeras. No, pues va llegando, va llegando poco a poco, sí. ¿No han hecho así una presentación? Lo hicieron como las buenas taquerías de boca en boca. Sí, no, no, terrible. Y bueno, pues ahí está, mira, México es de los países donde se supone que no va a llegar pronto. Pero, pues aún así. ¿Medio oficina ya lo está usando? ¿Medio México ya anda buscando, atrapando pokémones, no? Qué grueso esto. Maravillas de la tecnología. ¿Cómo crees que le vaya a pegar al tema que tenemos hoy en la mesa, que son los diez libros imprescindibles? Este, de entrada, nada más para empezar a arrancar con esto. ¿Cómo le pega el fenómeno Pokémon? El fenómeno de la tecnología. No, mira, yo he sostenido que estamos viviendo una etapa de cambio tecnológico. Pero ya una etapa como esa ya la vivimos cuando llegó la televisión, cuando llegó la radio, cuando llegó la imprenta. Los que son más grandes, tienen ciertos años, pues recordarán aquellos pleitos familiares. Porque la hermana o el hermano no soltaba el teléfono cuando no había celulares, que estaba el de la sala y que era el pleitazo porque no colgaba. Bueno, y en aquel tiempo la gente decía, es que fulano, fulano, se la pasan todo el día pegado en el teléfono. Y bueno, vivimos la época, muchos recordarán también de que los niños se querían levantar de la tele y entonces tenían que limitarles cuántas horas de televisión y cuántas horas de videocassetera después. Bueno, cada que hay un cambio tecnológico, nos tardamos en acostumbrarnos a qué es eso. Y bueno, al final de cuentas, yo digo, cada cambio tecnológico, lejos de ir a peor, nos ha ido mejor. Entonces, nada más hay que llevárnoslo con calma y al final de cuentas, nos vamos a dar cuenta que vamos a mejorar. Yo creo que la idea es surfear, ¿no? Surfear este oleaje de pokémones, surfear este oleaje de tabletas, surfear todo esto y agarrar las mejores olas y que te lleven a la playa. Y quitarte la idea de que si esto es para estúpidos, si esto es para listos. Yo he estado viendo en las redes, por ejemplo, un meme que dice, si te crees a veces idiota, pues acuérdate que hay gente buscando, atopando pokémones, ¿no? O gente que cree que agarra así pose como de pseudo intelectual y habla de, yo no pienso bajar ese juego porque no estoy estúpido. O sea, esa idea equivocada de que el inteligente, el intelectual, el culto no se mete a esas cosas. Y yo digo, pues hay tiempo para todo. Yo conozco gente muy culta que se pasa horas y horas viendo fútbol americano y fútbol, soccer en la televisión y gente muy culta. Oye, el fenómeno de los toros. Claro. Para mucha gente dice, esto es para la época de las cavernas, ¿no? Y tú ves en los tendidos, gente muy culta viendo en las plazas los toros. Y tanto este escritor que ha cambiado la historia del mundo, de la humanidad y, bueno, pues les gustan estas cosas. Y entonces eso de creer que el inteligente, el culto, el académico, pues nada más se la pasa leyendo, leyendo, leyendo. O sea, es falso. Tú decías el caso de escritores que se iban a los toros y se emborrachaban y se iban al cine y se iban de fiesta. Claro. Este, a pescar Hemingway, pasaban días enteros pescando, otros pegados al fútbol. Bueno, pues así es esta historia y no tiene nada de malo. Hay que tomarse la vida con más calma, con más ligereza. Sí, ligereza, suavecito, ¿no? Suavecito. Gil, ¿con qué libro empezamos para estos diez que nos quedan? Bueno, diez que decíamos, pues son indispensables que diríamos que en toda casa deberían estar ahí, ¿no? Ajá. Vamos a excluir los de los aspectos religiosos porque esos, pues... Nada más tengo uno. Ok, venga. Pero vamos, por ejemplo, a excluir los de cocina, pues esos que cada quien, la señora compre los que quiera. ¿Y qué te parece si también estos de superación personal? Bueno, esos también creo que los... Este, entonces, vamos hablando, yo creo, que son diez libros que abarcan tanto literatura como no literatura, pero que sí son importantes y que tienen que ver con nuestra, digamos, riqueza como seres humanos, el poderse enriquecer como seres humanos. El primero traigo un clásico porque creo que es importante pensar en los primeros libros que llegaron, que la humanidad llegó a escribir, que llegó a imprimir y que han sobrevivido durante tantos años. Y me refiero a la odisea que, bueno, como son diez, tuve que dejar a la Iliada afuera, tuve que quedarme con uno de Homero, ¿no? Oye, la odisea. Sí, la odisea más o menos, bueno, pues es una historia muy interesante. Se cree que fue una historia que fue pasando de boca en boca durante muchos años, porque no había escritura, hasta que se construye el alfabeto griego y que eso le permitió al pueblo griego, que era un pueblo, pues, no solo muy poderoso, sino también muy inteligente, que había creado una cultura importante, traspasar todas esas referencias verbales, orales a la escritura y que, bueno, nos permitió que eso se guardara y posteriormente se reprodujera y se imprimiera. Estamos hablando de un libro que más o menos se calcula, se escribió en el siglo VIII, en el siglo IX, más o menos, no hay así mucha claridad. Se hace una adjudicación a Homero, que tampoco está muy claro si existió o no, o si algunos dicen que Homero era en este conjunto de personas que conocían de memoria a estas historias de la ida a Troya, a la guerra y luego el regreso. Y, bueno, ese es un libro que habla de una parte de la humanidad, no solo en el sentido de la vida diaria de las guerras, que las teníamos reales, la conquista del mar, que ya se daban grandes expediciones, sino también lo que era, de alguna manera, nuestra idea en aquel tiempo del mundo y nuestra relación con la naturaleza, porque narra también la referencia con los dioses primeros que teníamos cuando la humanidad, al no explicarse muchas cosas, decía, bueno, pues seguramente hay un dios... ¡Chamba de dioses! ...que genera el viento, ¿no? Y que si el dios está de buenas conmigo, me va a echar el viento a favor para que yo pueda navegar rápido, y si el dios está enojado, pues me lo va a echar en contra y a lo mejor hasta me voltea los barcos, ¿no? Y esta secuencia que se da muy interesante de dioses semi-humanos, dioses como divinos totalmente, y los dioses superiores de los dioses, como el caso de Zeus, que mandaba sobre una cascada, digamos, de dioses. Y creo que la odisea es eso, es toda una idea de lo que era el mundo griego en aquella época, obviamente todo lo que implica la cuestión humana, el tema de la ambición, el tema de la traición, hasta los asuntos del alcohol, ¿no? De cómo el alcohol también nos ayuda o nos perjudica en la vida, dependiendo del control o descontrol que tengamos sobre él. Entonces creo que la Ileada representa todo eso, una parte del mundo antiguo y esa cosmogonía que teníamos en el mundo antiguo, y por eso yo creo que debemos tenerlo. Oye, el mundo antiguo, pero que refleja el mundo actual. Pues sí. O sea, problemas que el ser humano sigue trayendo desde aquellos tiempos, ¿no? Nada más tratados de manera diferente, porque estabas hablando del politeísmo, de esas primeras religiones que tenían muchos dioses, y que conforme pasó el tiempo, acabamos prácticamente terminando, salvo en algunos casos muy particulares, teniendo prácticamente religiones monoteístas, donde ahora todos coinciden con la idea de que es un dios. Cada quien el suyo, pero un solo dios. Venga, vamos a la primer pausa. Recuerden que cuando viene Gil, pues se trae un libro, y tenemos un libro para regalar, lo vamos a hacer, ahorita les digo cómo. Es un libro de comunicación, las dos caras de la comunicación, Ismael Cala y Camilo Cruz. Cala y Cruz es el nombre, el título de este libro. Vamos a la pausa y ahorita regresamos, porque todavía nos quedan nueve. Ahí venimos. Ya estamos de vuelta con ustedes, y seguimos platicando con Gilberto Pérez sobre los libros que tenemos que tener, que debemos de, pues, no nada más tenerlos. No, 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 no. Leerlos o releerlos. Sí, hay que hacer la aclaración que no pensé en la decoración. Sí, acá no estamos hablando de decoración, ¿no? Se ven muy bonitos, porque aparte pueden estar con un lomo de piel, y que, oh, qué bonito libro, pero no. No, cuando los escogí no pensé en eso, ni tampoco pensé que fueran unos buenos portavasos ni nada de eso. O sea, pensé en algo que tengamos ahí, que sirva a una familia y que nos sirva para estar leyendo y releyendo constantemente. Venga, buenísimo. Segundo. Segundo. De 1943 es este libro, y es El Principito. El día que nació mi, el año que nació mi papá. Uy, no, el librazo, el librazo ese. ¿Por qué? Pues porque El Principito tiene mucho, mucho de grande como libro, ¿no? Creo que es uno de los grandes libros para iniciar a los niños en la lectura. O sea, creo que es de lo mejor que puede haber para iniciar a los niños. Creo que son de esos libros que conforme van pasando los años, los vuelves a leer y los vuelves a leer y los vuelves a repasar. Pero además de estar escrito con mucha habilidad por Antoine de Saint-Exupéry, es un libro que habla también de las cosas humanas. Y creo que la gran virtud del autor francés es haber tomado un personaje fantástico y meterle toda la visión que los niños tienen y que todos tuvimos en algún momento de lo absurdo que es el mundo de los adultos y cómo la sencillez la vamos complicando y la vamos convirtiendo en problemas pues tan fuertes como el ego, ¿no? Como el que se encuentra, el principito, platica pues que se encuentra en uno de los planetas que viaja de aquel hombre que decía que era el hombre más importante del planeta que habitaba y bueno, más él habitaba, no había otro, ¿no? Y era el más guapo, el más bonito, el más simpático, pero era el único que habitaba ahí. O aquel que se la pasaba contándolo las estrellas una y otra y otra vez porque decía que todas le pertenecían a él, sin embargo, pues era incapaz de poderlas tomar, ¿no? La avaricia, ¿no? La avaricia, el rey que trata de convertirlo en su súbdito porque no tenía súbditos, ¿no? Y la cosa real que es la muerte. Bueno, y el tema de... Lo único real, ¿no? O sea, ¿cómo un niño puede entender este tema de la muerte tan natural? ¿Cómo es? Y además, recordemos que cuando empieza la historia del principito en el libro, se encuentra un aviador. Exacto. Y este aviador, que de alguna manera, hay que recordar que cantó Andy Sander Schupper y fue aviador, fue piloto aviador. Ah, mira. Sí. Y sirvió durante la guerra porque él era, aunque era aviador civil, pero en aquel momento, por cuestiones de necesidad de la guerra, sirvió para el ejército francés y, efectivamente, él tuvo un aterrizaje forzoso en el avión que piloteaba. Entonces, de alguna manera, también es un poco la referencia al tema de la guerra y al tema de una cuestión de tanto absurdo que el principito le va revelando a este piloto de cómo los adultos hemos convertido esto en una lucha por el poder, por la avaricia, por el ego, por el control de los demás. Y cómo vamos abandonando cosas tan interesantes como la relación que entabla a él con su flor, la relación que entabla con el zorro, donde ves la otra parte del amor desprendido, del amor a los demás. Y que también puede ser esa la relación con la propia naturaleza, que en aquel tiempo a lo mejor no era un conflicto como el que hoy tenemos que nos está tronando aquí en la cara y podríamos tenerlo como también una buena referencia. Sí, que lo puedes ver a lo mejor, la parte que tiene que ver con la flor como una cuestión de esa relación, digamos, de necesidad y conveniencia mutua, ¿no? Porque él, el principito, recordemos que decía, híjole, es que yo no sé si yo tengo domesticada mi flor o mi flor me tiene domesticado a mí porque yo vivo preocupado por que no se me muera, ¿no? Y esta ni le preocupa. Entonces, hay una cuestión de una mutua necesidad que, bueno, puede tener mucho de lógica lo que tú señalas, de esta relación con el medio ambiente que ahora nos está estallando, ¿no? Claro. ¿Otro libro? ¿Tenemos chance, ¿verdad? Si nos cabe, cabe, cabe en el ahorita. Otro libro que también creo que tenemos que tenerlo porque también es un muy buen libro para iniciar a niños y adolescentes, pero también es un libro que, no obstante que es un muy, muy buen cuento, tiene un refuerzo educativo muy fuerte, aunque escondido y velado. Alicia en el País de las Maravillas, de Luis Carroll, este fue publicado por primera ocasión en 1865. Alicia en el País de las Maravillas es un libro extraordinario porque surgió de una necesidad práctica de un viaje en barco de aquellos años en los que los barcos no eran muy rápidos y la familia Linden iba a bordo del barco y llevaba a sus tres hijas, una de ellas de nombre Alicia y le piden, eran conocidos de Luis Carroll, que era un hombre que aparte era matemático, lógico, escritor, profesor, catedrático y entonces las niñas le piden que les platique un cuento, entonces como era muy largo el viaje entonces las entretiene contándoles un cuento, posteriormente a alguien se le ocurre decir oye, ¿por qué esos cuentos que les platicaste a las niñas no los escribes? Pues para que los tengan y se los regalas. El propio Luis Carroll hace la primera versión que él mismo le hace los dibujitos y todo, se los regala y luego alguien que había conocido ya la historia de cómo habían surgido y que había conocido aquel manuscrito, le dice, oye, ¿por qué ahora no me haces una versión para ya publicarlo y sacarlo a la venta? Y entonces se convierte en esto un libro, ¿por qué digo que educativamente es muy importante? Porque la lógica que era parte de la profesión de Luis Carroll está muy metida dentro del libro de una manera muy velada, ¿no? Por ejemplo, recordemos que cuando está cayendo, que cae, que cae, que cae, que cae y no llega a ningún lado, es una referencia muy clara, por ejemplo, al tema del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo tiene una relación con el espacio. Porque si tú estás cayendo permanentemente y no llegas a ningún lado, entonces no hay tiempo, ¿no? Sí, es cierto. ¿Dónde está pasando, no? O en el caso, por ejemplo, de la semántica, cuando le dice Alicia a uno de los personajes, ¿por qué le cambias del nombre a las cosas? Y el personaje le dice, es que a eso juego. Todos los días le cambio los nombres a las cosas. Y ella le dice, ¿pero cómo lo decides? Pues el que se me va ocurriendo. Y entonces ella lo reprende y le dice, es que no puedes seguir haciendo esto. Porque si todo el tiempo las cosas se van a llamar diferente, pues nunca nos vamos a poder entender entre nosotros. Y te habla, pues obviamente, de una lógica de por qué inventamos el lenguaje, por qué inventamos los símbolos. Entonces, de manera velada, hay una gran enseñanza de lógica en el cuento de Luis Carroll. Pero además, pues la historia es una historia preciosa que ha pasado generaciones y generaciones. Y que te puede hacer alucinar, o sea, literalmente te puedes levantar y decir, híjole, o sea, cerrar el libro y decir, ¿en dónde estoy, no? Fíjate, de la primera edición... De la primera edición, no recuerdo cuántos hay, pero son menos de 20, que hay de aquella primera edición inglesa. Imagínate el valor que han detenido. Pero que son, obviamente, con un gran valor. Pero eso te habla de la referencia de un libro, cómo desde la primera edición hubo gente que se preocupó por cuidarlos, por la importancia que tuvo en su vida. Claro. Bueno, de ahí para acá, pues hemos visto cuántas ediciones se te ocurren en blanco, negro, a color, en 3D, ¿no? La película se ha hecho, cada generación hace una, dos o tres versiones de la película. Y ahora, pues obviamente hay libro digital, hay animación, hay todo esto. Pero esto te habla de la trascendencia de un cuento que nació para entretener a tres niñas y que se convirtió en un libro imprescindible para cualquiera personalmente y para cualquier familia que yo creo que es necesarísimo. Oye, vamos a hacer nuestra siguiente pausa porque tengo que decirles que el 3122-4266, 3122-4200 y el WhatsApp 3318807641 son las vías para que ustedes se comuniquen y soliciten participar pues en este regalo de las dos caras de la comunicación, Cala y Cruz. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de regreso con ustedes y seguimos platicando con Gilberto Pérez. Ya llevamos tres. El primero fue la... Empezamos con la Odisea. De Odisea. De Homero. Alicia. Principito. Principito. Y... ¿Cuándo sigue? Y vamos con el cuarto. Mira, ahora voy a un libro no de ficción porque creo que en cualquier caso debe haber ficción y no ficción. ¿Verdad que sí? La ficción es una cosa que... Sí, hay gente que dice, ay no, yo nomás leo literatura. No, no, hay que leer todo. Hay... Novelas. Hay demasiada sabiduría en los libros como para nada más entrarnos a la pura cuestión creativa. Hay muchísimas cosas. Y este yo creo que es un libro, Toño, que yo creo que... Yo he dicho que creo que debería ser obligatorio, que no en las escuelas, no, 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 no. Debería ser obligatorio que todo ser humano lo leyéramos. El libro se llama Sapiens, de animales a dioses, así se llama, Sapiens, de animales a dioses. Y es una historia del ser humano como especie. ¡Grueso! Sí. O sea, así. Afortunadamente, escrito por un autor que es un erudito, es Yuval Noah Harari. Yuval Noah es un verdadero erudito. Este libro, son de esos libros que tú podrías concebir que se hicieran de manera colectiva, por la gran cantidad de información, por la gran capacidad de análisis que tiene. Sin embargo, fue escrito nada más por un autor. ¡Guau! Y bueno, ¿por qué es importante? Pues porque habla de nosotros. ¡Pues claro! No lo individual, habla de nosotros en lo colectivo. Y habla de este paso desde que fuimos dejando el mundo animal y que fuimos construyendo nuestro propio mundo. O sea, cómo nuestra especie se fue alejando de sus parientes, también de los homo otros, ¿no? Y cómo nos fuimos alejando del chimpancé y del orangután y del gorila y cómo fuimos construyendo un mundo propio y tan diferente. Es una obra de arte, el libro, de veras. Creo que es lo... Si yo dijera ahorita, de los 10, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque habla de nosotros como especie, habla cómo fuimos desarrollando, cómo fuimos mutando, cómo fuimos haciendo una civilización. Y además está tan bien, tan bien escrito, tan inteligentemente escrito, que te hace preguntas respecto a nuestra relación con las demás cosas. Y te voy a decir, por ejemplo, un caso, ¿no? Nosotros decimos que pasamos de sedentarios, de nómadas a sedentarios, porque logramos domesticar el trigo, porque logramos domesticar el maíz, porque logramos domesticar a las vacas, etcétera, etcétera. Al caballo, ¿no? Y Yuval Noah se hace una pregunta y dice, ¿realmente nosotros domesticamos al trigo, al maíz, a las vacas, a los perros? ¿O ellos fueron los que nos domesticaron a nosotros? Como la pregunta de la rosa y el principito, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, uno pensaría en que alguien domesticó a otro cuando ese otro vive para servirlo. Y no es así. El que sirve al trigo es el ser humano. El que sirve al maíz es el ser humano. Se encarga de buscarle el mejor espacio, de regarlo, de cosecharlo, y de cuidar que esa especie que conocemos como trigo, como maíz, mantenga y se mantenga y se mantenga, al grado de que el trigo, así como decimos que los seres humanos le hemos ganado mucho territorio a la naturaleza, pues el trigo, ¿para qué te platico, no? Si alguien ha conquistado espacios y espacios ha sido el trigo y el maíz, ¿no? Claro, claro. Y el aguacate y la aceituna y el jitomate y la uva, ¿no? Pero todos, para todos, estamos nosotros para servirles, para quitarles las plagas, para cuidarlos cuando viene una granizada, etc. Entonces, está tan inteligentemente hecho que hasta ese tipo de preguntas se hace decir, a ver, de veras nosotros somos los que domesticamos a los demás, pero además habla de toda la construcción de lo que hemos hecho, porque bueno, tenemos muchas cosas que damos por hechas y que pensamos que son naturales, como por ejemplo, la visión del amor. O sea, dejamos de tener instintos de reproducción a construir una idea que es la idea del amor. Que no existe normalmente en la naturaleza y que le pusimos aderezos como el arreglarte para salir con tu novia, las flores, el perfume, todas esas cosas. Conquista, ¿no? Ya hay un montón de aderezos. La poesía y bueno, todas esas cosas. Pero también, por eso se llama de animales a dioses, ¿cómo fuimos los seres humanos construyendo la idea de Dios? Decíamos ese dato, ¿cómo construimos en algún momento, por ignorancia, una visión de muchos dioses que cada quien tenía su rebanadita de la naturaleza a construir la idea del monoteísmo, ¿no? Y bueno, sobre eso viene obviamente la invención del poder político, de la democracia, de la guerra, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un librazo, yo sí creo que todos, todos deberíamos leer. De animales a dioses. El libro se llama Sapiens, de animales a dioses, y el autor es Yuval Noah. ¿Alcanzamos a otro o ya nos vamos a la pausa? Uno más. Uno más. Sí, échanse. Bueno, junto con este creo que va ligado, yo te decía que sí había escogido un libro, un libro de corte religioso, porque yo creo que la Biblia, la Biblia sí es un libro que debemos tener sobre todo en el mundo occidental. Yo te diría, como me pediste 10, pues obviamente tuve que sacar el Corán, el Zohar, el Bhagavad Gita, que también son libros de gran concepción religiosa. ¿Y por qué creo que los debemos tener? Porque de alguna manera son libros que han construido una buena parte de la civilización humana. O sea, son libros que han movido a la humanidad. Movido y moldeado. Que han moldeado a la humanidad y a través de los cuales hemos construido cosas espantosas como la guerra, como la Inquisición, y cosas hermosas como la visión divina, como el arte sacro, como la arquitectura religiosa. Y bueno, estos libros han inspirado tanto cosas magníficas, comportamientos. Música, ¿no? Sí, bueno, la música. ¿Cantos qué tal? Yo tengo muy marcado una idea que viene en el Lobo Estepario de Germán Gés, porque este personaje iba, no recuerdo si los jueves o un día en la tarde, a la catedral a oír tocar el órgano. Y dice, es que escuchar a Abrams en el órgano de la catedral y no creer en Dios es prácticamente imposible. Ah, qué bonito. Bueno, sí, la Biblia, ¿por qué? Porque nos habla de una forma de ver el mundo y creo que es nuestra forma de ver del occidente, del cristianismo y creo que sí debería estar en todas las casas. Y creo que casi está en todas. Sí. Casi está en todas. Vamos a la pausa y ahorita, es la última, ¿verdad? Y ahorita regresamos con, ya dijimos, cuatro, cinco, seis. Llevamos cinco. Cinco. Uy, no, pues dos más. Bueno. Que sea siete para que sea bíblico el programa. Perfecto. Ándale. Ahí venimos, no se vayan. Ya estamos de vuelta con ustedes y habíamos planteado diez, pero este, como andamos muy bíblicos, no, no es cierto, como andamos en cortos del tiempo, pues van a ser siete los títulos que Gil nos va a compartir y este libro de regalo, las dos caras de la comunicación, Cala y Cruz, treinta y uno, veintidós, cuarenta y dos, seis, seis, treinta y uno, veintidós, cuarenta y dos, cero, cero y treinta y tres, dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno. Bueno, nos vamos con dos. Sexto. El sexto, yo me quedaría con algo que es muy importante porque los seres humanos dentro de todo este mundo en el que vivimos se nos olvidó en algún momento de la historia que el principal objetivo que tenemos en esta vida, el sentido fundamental que tiene en esta vida, es ser felices. Claro. Se nos perdió en algún momento, en algún momento pensamos que era tener más estudios, maestrías, doctorados, tener más coches, tener más casas, tener más terrenos, tener más de todo y bueno, la realidad, el fin que tenemos como seres humanos, pues es buscar la felicidad y creo que hay un libro muy, muy interesante que habla precisamente de esto, que es el libro, se llama El Arte de la Felicidad, lo escribieron en conjunto el Dalai Lama y un psicólogo muy reconocido, Howard Kutler. Este libro lo publicaron por primera vez en 1998 y es un diálogo entre un psicólogo reconocido y un filósofo budista que es el Dalai Lama y hablan precisamente del tema de la felicidad como yo creo que se debe tratar como un tema en el que se entiende que la felicidad no está en la persona que amas, no está en tus amigos, no está en las propiedades que tienes, no está en el trabajo que tienes, no está en el dinero que acumulas, sino que es más bien cómo vas construyendo una sana relación entre tú y tú mismo y entre tú y todo lo que te rodea, llámese bienes, llámese propiedades, llámese naturaleza, llámese personas y cómo al final de cuentas la actitud que tú tomas en una buena relación con el resto es lo que te genera una felicidad o una infelicidad y creo que está muy bien, es muy bien, muy bien explicado porque me acuerdo por ejemplo de un ejemplo que ponen donde le dice el Dalai Lama Kutler, le dice oye a un soldado en la guerra le ponen un balazo y cuando está en la enfermería extrañamente lo encuentran muy contento, nadie puede ponerse contento de que le den un balazo a menos que tú tengas una manera de relacionarte más sanamente con tu realidad y cuando le preguntan por qué estás tan contento les dice porque por lo menos por un buen rato me voy a escapar de este infierno y entonces ahí te das cuenta cómo el tema de la felicidad tiene mucho más que ver con cómo te relacionas con el resto de las cosas, con el universo, con el mundo, con la gente y contigo mismo más que con lo que puedas tener o no puedas tener. Exacto, con las condiciones en donde estés, tú creas esas condiciones. Así es. Esta respuesta del soldado hizo que se transformara esta condición de dolor, sufrimiento por el plomazo a una condición de felicidad en donde con una sencilla análisis de decir ya no estoy en aquel infierno, ahí muere. Estoy mejor con el balazo que como estaba. Exacto. Así es. Qué grueso, ¿no? Séptimo. Bueno, hay un libro que también creo que es un libro muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestra relación humana en el trabajo, en la familia y no se diga en el resto de la sociedad, es una relación de poder. El gran problema es que los seres humanos en la mayor parte de las ocasiones no entendemos cómo funciona el poder. Y un economista que me llamó mucho la atención desde que conocí el libro, porque el autor es un economista que además fue premio Nobel de Economía, John Kenneth Galbraith, escribió lo que para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre el poder, se llama Anatomía del Poder, fue publicado en 1984, en 1984. Y por qué me llamó la atención? Porque tú encuentras en el mercado de la ciencia política unos libros, totototototes, ladrillotes, y en algunos casos hasta colecciones de varios volúmenes que hablan del poder. John Kenneth Galbraith hizo un librazo, porque de una manera muy sencilla y muy breve, como buen economista que fue, señala, el asunto está bien sencillo, el poder tiene tres orígenes bien sencillos. Primero, yo puedo tener poder sobre ti si puedo imponerte algo, por la violencia, por el miedo, por obligación te puedo imponer algo. Por eso son tan poderosos los gobiernos, los ejércitos, los delitos, el crimen organizado, la iglesia, la iglesia, ¿por qué? Porque te pueden generar un daño, ¿no? Dice el otro origen tiene que ver con que te puedo compensar. Por eso son tan poderosos los ricos, porque pueden decirte, a ver, dueño, si haces esto, ahí te va. O la mayor parte de la gente le respeta el poder porque espera de alguna manera poder conseguir algún premio, alguna ládiva. El jefe me invitó a cenar. Oh, híjole, ¿no? Y tú dices, bueno, pues a lo mejor, pues no nomás es la cena, a lo mejor luego me sube de sueldo o me asciende, ¿no? Me va a decir ya la dirección de este. Entonces, eso te lleva a, digamos, a otorgarle poder a la persona que tiene recursos para premiarte, ¿no? Y al final de cuentas, dice, pues la otra es la organización, ¿no? O sea, ¿por qué la CENTE tiene tanto poder? Que mucha gente se dice, bueno, ¿y por qué tienen tanto poder? Porque han construido una organización bien armada, bien estructurada, con un mismo sentido y con un mismo objetivo, pues que les permite contener a fuerzas tan importantes como gobiernos enteros, ¿no? Entonces, Galvada hace un, una muy buena, un muy buen análisis del tema del poder. Y la verdad que, insisto, es un libro, no sé si rebasa las 200 páginas, creo que ni las rebasa. Oye, pero aparte, ¿qué título tan bueno, no? La anatomía del poder. O sea, como un médico, a ver. Así está diseccionada. Diseccionada. Bueno, yo no he encontrado ningún otro libro que hable de la teoría del poder como esta, de una manera tan sencilla como lo hizo John Kenneth Galbraith. Qué chido. Oye, Gil, pues mira, se nos acabó el tiempo ahora sí. Lástima. Dos minutos. Ah, pues, ¿qué? ¿El pilón? Ah, bueno, si quieres uno rapidísimo. Creo que también todos debemos tenerlo. Los que hablamos español debemos aprender a escribir bien el español. Ah, bueno, sí, claro. Y creo que la última versión que existe de la gramática española se publicó en el 2009. Es un trabajo muy bien hecho. Conjuntaron a las 22 academias que hay en 22 países del mundo, todos los que hablamos español, junto con la Real Academia de la Lengua Española. Hicieron una revisión puntual de todo el idioma español, de toda la gramática española, atendiendo, creo que es una de las grandes virtudes que tiene esta versión del 2009, las particulares propias de cada país y de cada región. Entonces, se construyó este gran libro en el 2009 y es lo que nos enseña cómo usar adecuadamente bien nuestro lenguaje, nuestro idioma, cómo se aplican los signos, cómo se aplican bien los verbos, qué está bien escrito, qué no está bien escrito, cómo se construye bien un texto para que no metas ahí o injertos ahí que no sé ni qué onda. Y bueno, pues es nuestro idioma, es nuestro lenguaje y también creo que entre mejor lo usamos, entre mejor lo aprendemos a usar, pues mejor escribimos y mejor lo disfrutamos también. Y mejor nos comunicamos. Claro. ¿Cómo se llama? Se llama gramática de la lengua, la nueva gramática de la lengua española. Perfecto. ¿Y este se puede encontrar? Afortunadamente, inclusive, hasta como es un texto financiado por el gobierno de España, hasta hay acceso gratis en internet. La página de la Real Academia de la Lengua Española es rae.es. Perfecto. Gil, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Siempre un placer, la verdad, escucharte y platicar de esto que el mexicano necesita tanto la lectura. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Buenas noches, quédense con el doctor Gilberto Martínez y es La Zona G. Adiós.